El secreto de la merced, la mujer de la pila. En la ciudad de México, en el año 1647, vivía un hombre llamado Alonso de la Serna, que había venido de España. Se dedicaba a estudiar alquimia, una práctica que buscaba transformar los metales en oro, y encontrar un elixir para vivir para siempre. Según decían, había escapado de Sevilla porque la Inquisición ya sospechaba de lo que hacía y lo vigilaba de cerca. Cuando llegó a México, se instaló en el barrio de la merced, y continuó con sus investigaciones. Aunque trataba de hacer todo en secreto, su meta principal era transformar plomo en oro, y descubrir cómo volverse inmortal. Alonso pasaba casi todas las noches en su laboratorio, rodeado de botellas y libros viejos que hablaban de prácticas antiguas. Los vecinos empezaron a sospechar de él, porque decían que por las noches se escuchaban ruidos raros, y que salían luces extrañas de esa casa. Esto llamó la atención de la Inquisición, que finalmente decidió actuar. En octubre de 1648, los agentes de la Inquisición lo arrestaron y lo acusaron de herejía, que era el crimen de actuar contra las creencias de la iglesia, y también de practicar cosas prohibidas. Lo llevaron al tribunal en el convento de Santo Domingo, un lugar que se encargaba de castigar a quienes no seguían las reglas de la religión. En el juicio, Alonso negó todo lo que decían, pero la fama que ya tenía, y las pruebas de sus experimentos fueron suficientes para que lo condenaran. Durante semanas, Alonso sufrió en las mazmorras del tribunal, donde lo castigaban físicamente para que confesara sus crímenes, pero nunca lo hizo. Él insistía en que su única intención era obtener un conocimiento absoluto y volverse inmortal. La Inquisición, sin embargo, lo consideraba un gran pecado, y lo condenó a perder la vida. Antes de que lo ejecutaran, ya muy debilitado por el dolor, Alonso dijo que ya había logrado volverse inmortal, y que, aunque destruyeran su cuerpo, su espíritu seguiría existiendo, y no descansaría jamás. El 23 de noviembre de 1648, llevaron a Alonso a la Plaza Mayor para quitarle la vida en frente de todos, pero su muerte no trajo tranquilidad. Poco después de su ejecución, empezaron a surgir relatos extraños. En el barrio de La Merced, la gente contaba que se escuchaban pasos en los sótanos de algunas casas, y algunos decían que veían a alguien vestido de oscuro, parecido a Alonso. Con el tiempo, estas historias fueron aumentando, sobre todo en los lugares donde Alonso había hecho sus experimentos. Algunas personas decían que los objetos en sus casas se movían solos, y otras contaban que sentían frío en los caserones antiguos del centro de la ciudad. Según las leyendas, el espíritu de Alonso sigue buscando la piedra filosofal, condenado a vagar para siempre. Las lágrimas del Cristo En el año 1571, en Zacatecas, México, la gente del pueblo iba seguido a la iglesia de Santo Domingo. En esa iglesia, había una imagen de Cristo, conocida como el Cristo de las ánimas. Los habitantes del pueblo se juntaban ahí todos los días, para pedir favores y milagros, pensando que esa figura los protegía y los cuidaba. A mitad de ese año, empezaron a correr rumores en el pueblo. Se decía que algunas personas estaban haciendo cosas raras dentro de la iglesia por las noches. Estas cosas no tenían nada que ver con lo que la iglesia permitía, y poco a poco las autoridades comenzaron a sospechar. Después de algunos días, encontraron pruebas que confirmaban que se hacían ceremonias prohibidas. La gente mezclaba sus creencias religiosas con prácticas que no estaban bien vistas. Las personas involucradas fueron arrestadas y condenadas. Antes de ser ejecutadas en la plaza del pueblo, gritaron que no serían olvidadas y que regresarían. El día que los sentenciados fueron quemados, una niebla se esparció sobre la iglesia, algo que nunca se había visto en el pueblo. Después de esto, todo el mundo empezó a hablar del tema. Muchos decían que por las noches escuchaban gritos y llantos cerca de la iglesia. Otros afirmaban haber visto movimientos raros, aunque nadie estaba seguro de lo que veían. Lo más raro pasó después. Una mañana, el cura de la iglesia notó que el Cristo de las ánimas tenía marcas en el rostro. Al principio pensaron que había sido un accidente, pero luego se dieron cuenta de que la figura estaba llorando. Lágrimas de sangre. Este hecho no pasó solo una vez. Cada vez que había algo cruel o injusto en el pueblo, la figura lloraba sangre otra vez. Con el tiempo, la gente empezó a tenerle miedo a lo que antes veneraban. Los que veían el llanto de la figura decían que luego tenían pesadillas o se enfermaban sin explicación. Algunos decían que las almas de los condenados seguían atrapadas en la iglesia sin poder descansar. Pensaban que esos espíritus estaban conectados con el Cristo, y que las lágrimas de sangre eran la señal de que no habían recibido justicia. El miedo se adueñó del pueblo, lo que antes era un símbolo de consuelo. Se convirtió en un recordatorio de lo que había pasado, y de la advertencia que lanzaron los condenados. La maldición de la curandera. En la Ciudad de México, allá por el año 1649, había una mujer que se dedicaba a curar a la gente con plantas y remedios caseros. Los que vivían cerca de la plazuela del factor, iban a verla cuando no encontraban otra solución a sus enfermedades. Con el tiempo, más gente empezó a buscarla, no solo por dolores normales, sino también por males que nadie entendía. Poco a poco, comenzaron a circular historias sobre los remedios que usaba. La gente decía que, aunque sí se curaban, tenían efectos raros. Algunos contaban que la mujer había hecho algún tipo de trato con fuerzas extrañas. Estas habladurías empezaron a levantar sospechas. En esos años, la gente tenía mucho miedo de todo lo que sonara a brujería o cosas fuera de lo común. Los vecinos dijeron que la habían visto haciendo cosas raras en las noches. También afirmaban que algunas personas que fueron a pedirle ayuda, terminaron peor de lo que estaban y otras hasta murieron de formas que nadie entendía. La llevaron a juicio, donde la obligaron a responder preguntas. Aunque no tenían pruebas claras, la condenaron a perder la vida en la hoguera. En septiembre de ese año, una gran cantidad de personas se juntó en la plazuela del factor para verla morir. Justo antes de que el fuego la consumiera, la mujer sin mostrar miedo, dijo que maldecía a todos los que la habían acusado, y a los que estaban ahí mirándola. Aseguró que volvería para vengarse, sobre todo cuando hubiera tormentas, porque decía que en esos momentos, las fuerzas que controlaba serían más poderosas. Después de su muerte, empezaron a correr historias sobre cosas raras que pasaban en ese lugar. Algunos vecinos decían que por las noches, escuchaban pasos en la plazuela del factor, cuando no debía haber nadie. Otros decían que habían visto a una mujer caminando por las calles cercanas. Pero cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía. Los más asustados eran los que habían tenido algo que ver con la acusación de la mujer. Un comerciante apareció muerto en su cama con una cara que reflejaba puro pavor. Una anciana que había testificado en contra de la mujer, fue encontrada sin vida en la entrada de su casa, y en la frente tenía una extraña mancha oscura. Las autoridades trataron de controlar los rumores, pero cada vez que caía una tormenta, el miedo se apoderaba de los vecinos. Muchos temían encontrarse con la figura de esa mujer que, según se decía, seguía caminando por las calles en busca de venganza. Con el paso de los años, la historia se fue quedando en las conversaciones de la gente de la Ciudad de México. Aunque los religiosos intentaban hacer que la gente olvidara los rumores, cada vez que caía una tormenta, se volvía a recordar la promesa de la mujer. La mano peluda En la Ciudad de México, allá por 1624, las cosas no estaban nada fáciles. La Inquisición andaba con todo, y a cualquiera que se pasara de la raya, haciendo algo que no fuera muy de fe, se le veía mal. Castigaban duro cualquier cosa que sonara a brujería, o algo parecido. La gente vivía con miedo, siempre cuidándose de no hacer algo que pudiera parecer raro, porque te podían acusar de cosas muy serias, y no había vuelta atrás. En medio de todo esto estaba un hombre llamado Gerardo. Era muy rico, respetado, y a simple vista aparecía un tipo común, que había conseguido todo a base de esfuerzo. Pero la verdad es que, detrás de todo su dinero, había un secreto oscuro. No era ningún santo, ya que, en realidad, se decía que usaba la brujería para ganar más poder. Si alguien le debía algo y no le pagaba, esa persona desaparecía, o sufría un destino muy malo. Y si quería más riqueza, no dudaba en usar sus prácticas extrañas para engañar a otros. Durante un buen tiempo, a Gerardo le salió bien la jugada, pero tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Un día lo descubrieron, cuando la gente se enteró, la noticia corrió rápido por toda la ciudad, causando un gran revuelo. No era común que alguien de su nivel, fuera acusado de algo tan grave. Su juicio fue público, y todos querían ver qué le harían. Las autoridades lo acusaron de brujería, y de haber cometido varios asesinatos. Las pruebas que presentaron, junto con los testimonios de los que decían haber sufrido a manos de Gerardo, fueron más que suficientes para condenarlo. No había forma de que se salvara. Antes de ejecutarlo, decidieron cortarle la mano derecha, como un castigo simbólico. Esa mano, según decían, era la que usaba para hacer sus hechizos, y deshacerse de quienes se interponían en su camino. Luego de cortársela, la exhibieron por la ciudad como una advertencia para cualquiera que pensara en hacer algo parecido. Su cuerpo no tuvo un entierro digno. Lo arrojaron a una fosa común, como si no fuera nada importante. Pero lo más extraño pasó después. La mano cortada desapareció, poco tiempo más tarde, sin que nadie pudiera explicarlo. Desde ese momento, la gente empezó a contar cosas raras. Decían que por las noches, en las calles solitarias, se podía ver una mano peluda, que se arrastraba sola. Algunos juraban haberla visto, siempre en la oscuridad. Y no solo era cuestión de verla. Poco después, comenzaron a ocurrir crímenes que nadie podía explicar. Las víctimas eran personas que se habían aprovechado de otros, que habían cometido robos o engaños. Los sobrevivientes de esos ataques, decían que una mano invisible los había agarrado del cuello, asfixiándolos. Y muchos creían que era la mano cortada de Gerardo, que había vuelto desde el otro lado, para vengarse. La mano no hacía distinciones. Atacaba a cualquiera que hubiera hecho algo malo. Nadie estaba a salvo, si había cometido alguna injusticia. Pronto, la ciudad entera estaba en un estado de pánico. Todos hablaban de la mano, pero las autoridades no se atrevían a investigar más a fondo. Los rumores eran suficientes para que nadie quisiera meterse en problemas. Así fue como la historia de la mano peluda se convirtió en una advertencia. Nadie podía escapar de las consecuencias de sus actos, ni siquiera después de la muerte. Y aunque los años han pasado, la leyenda sigue viva en la Ciudad de México, recordando a todos que el mal siempre encuentra la manera de cobrar lo que debe, de una forma u otra. hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el face de los relatos en Facebook, y locutón IMX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo, y por favor mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los relatos extraordinarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!